El turismo crece en Cantabria a pesar de la crisis y el descenso general en España. El empeño del PRC para hacer de Cantabria una región de conocimiento y de excelencia tiene su soporte más firme en la gestión que lleva a cabo la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. A base de actuaciones imaginativas, ambiciosas e innovadoras concebidas desde un compromiso férreo con nuestras señas de identidad históricas y culturales, la política turística del Gobierno está contribuyendo a potenciar este sector entre los más pujantes de nuestra economía y lo están haciendo incluso frente a la crisis que mina su desarrollo en otros territorios. Mientras en España cae la actividad turística, en Cantabria crece y lo hace a un ritmo importante desde 2003. El número de viajeros se ha incrementado más de un 13,5% mientras que las pernoctaciones han aumentado alrededor del 9,5%. Nuevos atractivos como la Cueva del Soplao con 250.000 visitantes este año sumados a la potenciación de otros que ya existían pero que nunca hasta ahora habían alcanzado el grado de notoriedad que merecen como el año jubilar levaniego o las cuevas prehistóricas declaradas Patrimonio de la Humanidad se han convertido en una plataforma fundamental para el sector turístico. Todo ello sin olvidar el auge de las instalaciones de Alto Campó, Fuente D, el Museo Marítimo del Cantábrico, Los Campos de Golf o la Red Museística Regional que se han revelado capaces de atraer sólo este año a cerca de 1,2 millones de visitantes. Este éxito se verá reforzado gracias a la Red de Puertos Deportivos en la que estamos trabajando cuyo primer exponente veremos muy pronto en activo en Laredo. Y a la creación de nuevos activos culturales como la Biblioteca Central y el archivo recién inaugurados en Santander.